Y montaste el noble corcel Te voy a hacer más que Anabel Parecía voz bel Repitiendo yo mío, amén No juego a tenis ni gol Pero voy a su pensar ¿Qué te pasa a buscar? Y vamonos a trinquear De la orilla del mar No viene de España Pero tú no vas a ir Si mi brazo son to' viste natural Lo que te mimo mal Me puse a recortar Y sé que tú igual Quieres volver a hablar Solo por una noche Vámonos a viaquear Con las notas Que loco lo bebí Pues nunca Entonces esas maletones Que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones Elegimos Me salen los Corea no eres controlado Deme un beso en los robos Tendré que ir a buscarte Pa' esperarte Ya ni modo Ya ni modo El futuro de la música ya está aquí Ja, 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 ja Pero no lo haré De todas esas maletones Que hicimos en mi cuarto Si un pedo tanse opción Elegimos Besare en el Escobre los capítulos No vimos netitulados De todas esas maletones de todos los polvos, no comimos tanto, siempre sobraban los popons, me aseguro de que, y montaste el noble corcel, te voy a ser tan más que Anabel, parecía Buzz Bell, repitiendo ello mío, amén, no huevaste ni Nicole, pero voy a su pensar, ¿qué te pasa a buscar?